Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Canal 31. Aquí ya saben que encontrarán toda la actualidad informativa de la comarca. Actualidad que en el día de hoy viene marcada por el anuncio que hacía el Ministerio de Fomento que aseguraba que en este año estará licitado el estudio informativo que permita llegar el tren, el ferrocarril, al puerto exterior de Ferrol, al puerto de Caneliñas. También ha firmado el Ministerio de Fomento que en el primer trimestre del año 2010 estará finalizado también el estudio informativo, en este caso del tramo del AVE Ferrol-Betanzos. Esta mañana el alcalde de la ciudad se reunía en Madrid con responsables del Ministerio de Fomento y ponía encima de la mesa estos y otros temas que enseguida les avanzamos. Ahora otras noticias de la jornada, se las contamos en titulares. El PP denuncia la falta de coordinación de las Concejalías de Obras y Tráfico. En la actualidad hay más de 50 obras en marcha y no hay un plan de tráfico. Desde hoy debemos identificarnos a nuestra entrada en el Consejo de Ferrol. El DNI será necesario para poder entrar en la Casa Consistorial. El próximo año, Ares contará con un centro de día y con una escuela infantil. El primero estará listo en julio y la segunda en el primer trimestre del año 2010. Se lo contábamos en portada. El Ministerio de Fomento ha anunciado que en este año estará listo, estará, saldrá licitación, perdón, el estudio informativo que permita que el tren, que el ferrocarril pueda llegar al puerto exterior de nuestra ciudad, al puerto exterior de Ferrol. También ha anunciado que en el primer trimestre del año 2010 estará finalizado, estará ese estudio también informativo del tramo del AVE Ferrol-Betanzos. Así se lo confirmaban esta mañana al alcalde de la ciudad, a Vicente Irizarry, responsables del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Fomento, perdón, Defensa ya es otro tema que tendríamos que hablar en otro momento, del Ministerio de Fomento, como decíamos, ha hablado Vicente Irizarry de estos temas, pero también ha propuesto la creación de un tercer tramo de FEBE que pueda llegar hasta el Arsenal y también hasta el puerto ferrolano. Este año se licitará el estudio informativo para que el ferrocarril llegue al puerto exterior y en el primer trimestre del año 2010 estará finalizado el estudio del tramo del AVE Betanzos-Ferrol. Son compromisos que el Ministerio de Fomento ha trasladado al alcalde de la ciudad y le han señalado que es posible que en el estudio del tren a Caneliñas se tengan en cuenta las alternativas propuestas por la autoridad portuaria. Sobre la llegada del AVE, Fomento indicó que el estudio informativo del tramo Betanzos-Ferrol estará finalizado en el primer trimestre del año 2010, a más tardar para de inmediato salir a información pública para la presentación de alegaciones. Posteriormente se redactará el proyecto de ejecución. Asimismo, el Ministerio confirmó que será un trazado de nueva creación, por lo que la línea actual Ferrol-La Coruña no se va a tocar, dejando la puerta abierta a su posterior aprovechamiento para otros usos. Pero el alcalde que esta mañana se desplazaba a Madrid puso encima de la mesa de fomento estos y otros asuntos, como el traslado de la estación de ferrocarril de mercancías a la zona logística e industrial de Río do Pozo, San Pedro de Leixia, y la posibilidad de tender un tercer carril de FEBE hasta el puerto y el arsenal, válido tanto para el transporte de mercancías como de pasajeros. Fomento mostró su interés por apoyar esta iniciativa y con respecto a la primera, los responsables del Ministerio aseguraron que darán traslado a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres este proyecto para que paralelamente estudie su viabilidad real. Y el Partido Popular de Ferrol denuncia que no existe coordinación entre las concejalías de obras y tráfico de nuestra ciudad. Afirman los populares que en estos momentos están ejecutando más de 50 obras en Ferrol y que no existe ningún plan de tráfico. Circular a horas punta por el centro de Ferrol es toda una odisea. Muchas de las calles del centro están en obras y los populares hoy han denunciado que el gobierno local no ha elaborado un plan de tráfico para intentar coordinar la circulación rodada. Los populares recuerdan además que nueve meses solo se han convocado seis comisiones de tráfico cuando su periodicidad es quincenal. A esto se suma la falta de coordinación con otras concejalías y el retaso en la concesión de vados. Su obligación de hacer cumplir la normativa municipal en múltiples temas. Perros, aparcamiento, vandalismo, regulación de tráfico, coordinación con otras áreas, etc. Y a una más que nunca política de escaparate en la que los grandes proyectos, que son indudablemente necesarios, disimulan y camuflan el incumplimiento de las obligaciones diarias de este gobierno. Diré la última frase que nos ha dicho el alcalde en pleno. Será que, como dice nuestro ínclito alcalde, la normativa municipal es demasiado extensa para hacerla cumplir. Los populares denuncian también la falta de liderazgo del alcalde, ya que no ha conseguido el respaldo de la Diputación Provincial para la creación de un parque mancomunado de bomberos. El PSOE y el BNGA en el pleno de la Diputación no respaldaron la moción defendida por el diputado provincial José Manuel Rey para sufragar los costes de este servicio. Es como la misma moción en el Ayuntamiento de Ferrol es aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que dos grupos políticos que en el Ayuntamiento de Ferrol votaron favorablemente a la moción, que son el Partido Socialista y el BNGA, pues que en la Diputación Provincial de la Coruña voten en contra de la misma moción. Por lo tanto, ya digo, yo creo que el alcalde de Ferrol debe darle explicaciones a todos los ferrolanos de cómo su grupo político, de cómo el Partido Socialista vota una cosa en Ferrol y vota otra cosa diferente en la Diputación Provincial de la Coruña. Y de obras y traficos seguimos hablando porque precisamente las obras de urbanización de la calle Alcalde Usero obligarán a cortar un tramo de tráfico en la calle Pontevedra. La urbanización que se está llevando a cabo en la calle Alcalde Usero obligará a cerrar al tráfico la calle Pontevedra, concretamente en el tramo comprendido entre Urense y Cuntis, ya que esta calle es actualmente la que utilizan los autobuses para salir de la estación. Así, saliendo por la calle Pontevedra, girarán cara a la calle Urense y para permitir la maniobra será necesario prohibir el estacionamiento en las esquinas de esta calle y también en las esquinas de la calle Pontevedra. Desde ahí continuarán por Urense hasta Río Shuvia para hacer la salida por la Avenida de la Paz. El corte será efectivo a partir del martes 22 de septiembre y se mantendrá hasta el fin de las obras, unos dos meses y medio. Por otra parte, las obras de urbanización de la calle Venezuela también llevarán al Consejo a restringir el tráfico en la calle Villa Soledad, en el tramo comprendido entre Ingeniero Acomerma y Cuba. La duración del cierre del tráfico en este cruce se prolongará hasta finalizar la obra. Y más quejas por las obras, porque el bloque nacionalista galego de nuestra ciudad ha denunciado que continúan todavía en marcha las obras de la calle Poeta Pérez Parallé, unas obras que en principio ya deberían de estar finalizadas, apuntan en el mes de junio, tal y como había dicho el alcalde que iban a finalizar. Aseguran que si Vicente Irizarri es alcalde para salir en las fotos cuando inician las obras, también debe ser alcalde para exigir a las empresas que las finalicen en la fecha prevista. El Venega ha registrado una moción para exigir que el Consejo tome las medidas oportunas para que se retomen y finalicen los trabajos en la calle Pérez Parallé y colindantes en Insua y Mayola con el fin de proceder a normalizar la situación en esta zona de la ciudad. Desde el bloque recuerdan que las obras de urbanización tenían un plazo de ejecución de ocho meses y que en el mes de marzo el alcalde aseguró que en el plazo de un mes y medio, máximo dos meses, estarían finalizadas. Pero lo cierto es, apuntan los nacionalistas, que los trabajos están paralizados desde el mes de junio y no hay fecha prevista para su remate. Desde el bloque apuntan que si Vicente Irizarri es alcalde para sacarse fotos en las obras, también lo es para exigir que se cumplan los plazos previstos. En este sentido apuntan que el gobierno local tiene el deber de comprobar y exigir que esas actividades se realicen conforme a los plazos establecidos, máximo cuando se desarrollan en calles que son de dominio público y provocan incomodidades a muchos vecinos de la zona.